Oigan muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tag bastante morboso que hemos armado hoy. ¿Por qué? Porque, pues casual, estábamos aquí echando la pizza, echando la chela y dijimos ¿por qué no? Que no hay pizza. Todavía no hay pizza. No ha llegado. Pero en cualquier momento hasta se ha escuchado. Ya es gratis, ¿no? Ding dong. Ya es gratis. No, no estás en tu pueblo. Este es otro pueblo. Desde hace rato quería hacer este video porque pues está chistoso. Me empezaron a preguntar. Inclusive George, de repente vas a hacer relevos australianos, ¿eh? Para que contestes. Porque sí, justamente preguntaban que ¿cómo era trabajar aquí? Entonces, yo, me cuesta mucho trabajo el nombre porque no sé si decir tag del jefe, tag del empleado sin que sea despectivo porque se escucha así como despectivo, ¿no? Sí, yo se me ofendo, la verdad. ¿Usted lo que diga, jefe? ¿Porque salgo? ¿Cómo le pongo? ¿Usted lo que diga, jefe? ¿Cómo le pongo? ¿Usted lo que diga? ¿Cómo le pongo? Yo no puedo responder. Tag de mis compañeros de trabajo. Tag de mis compañeros de mi trabajo que trabajan para mí. Digamos que los contextualizo. Los canales que tengo, ahí están, ya los conocen. Y estos muchachos, de alguna u otra forma, de manera itinerante, a excepción de este brother que sí es un esclavo, ¿no? No, este güey sí está al 100%. Pero fue itinerante en su momento. ¿Por qué itinerante? ¿Por qué itinerante? Ah, no, te congelé nada más una semana. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ya empezaron a salir las cosas. Pues sí, güey, no mames. ¿No me han corrido a mí hace mucho tiempo? ¿No me han corrido hace mucho tiempo a mí? ¿Qué hago aquí? Yo soy el único que no me han corrido aún. ¡Qué agradable sujeto! Exacto. Nunca le he dicho, vete a la gente. ¿También lo congelé? Sí, sí. Sí, lo congelé. Ah, no sabía esta, güey. Todos de forma itinerante, pero... ¿Pero qué es itinerante, mi amigo Chucho? No sé. ¿Qué es itinerante? Como el circo. Itinerante es que no es siempre. Que es a veces sí, a veces no. De repente se aparece, de repente no. El punto es que nada más lo quiero establecer, porque vale la pena decirlo. Todas las personas que están aquí, los quiero mucho. Nos vamos a entender muy bien. Admiro su trabajo, me gusta, y por eso, de alguna u otra forma, siempre... Son mis empleados. Siempre. Y por eso me los traigo en putis. Siempre trato de que estén conmigo haciendo proyectos en común. Porque sí, en el papelito, obviamente, pues, necesito, de repente, como que alguien se encargue, por ejemplo, del audio, ¿no? Así es, pues. Yo me encanta la música, pero soy malísimo siendo músico, cabrón. Entonces, Manu es una pistola en eso, por ejemplo. Y se acabó el comentario y ya no las mazo. Y ya, y ya, y solo en eso, solo en eso. Y solamente, Manu, los demás valen pit. No, es cierto, pa' ya. Y que va a sacar unas cualidades de cada uno. Sí, yo también. Lo voy a decir. Exacto, antes de... ¿Qué clase de escena de Navidad? George, por ejemplo, es el más rápido del oeste. El güey se la pasa editando. Se viene rapidísimo. Eso no me lo esperaba. Edita. No, ya me controlo, perdón. Edita muy cabrón, güey. Y este... Te digo yo, el dedos mágicos. Exacto, el dedos mágicos. Y graba la mayor parte de las cosas que ustedes ven a cuadro. Y por eso, pues, güey, está muy chingón. Gracias, mi George. Lo estoy diciendo aquí públicamente. Dale un aplauso. ¿Cómo se llama esta mamada, güey? Bueno, ya, güey. Te enfoqué, sí te enfoqué. Tenemos también al mejor locutor de la Ciudad de México. Bueno, de todo el país. De la República Dominicana. Se llama... Se llama... Y le dicen al Pai. Con menos operación de espera. El punto es que Pai es locutor. Ustedes lo han visto. Es conductor. Y ha hecho un chingo de entrevistas. Entonces, cada vez que hay oportunidad que viene al caso. Y que yo sé que le va a gustar una entrevista. Con mucho gusto lo invito. Que se aviente sus palomazos. Y, bueno, hasta ahora, ya por fin, después de rogarle años al cabrón, se dignó a empezar a escribir y a hacer cosas para el programa de Nos Cayó la Noche. El Chucho. Lo bueno es que hay salud. Lo invité... Lo invité... Bueno, lo conocí como fan. Alguna vez me preguntaban, ¿no? ¿Alguna vez has tenido una amistad con algún fan? ¿Has tenido relaciones con algún fan? ¡Qué hombre! ¡El colobado! ¡El colobado! ¡Ya llegó igual! ¡Está sumado! ¡Ya llegó la comida, jefe! Pues sí, este es el caso de Chucho, que lo conocí como fan. Y ya después empezó a integrarse de alguna u otra forma. Consiguiendo actores, haciendo un poco de guión y actuando. Y, bueno, ahora está también en Los Cayó la Noche. Y el web PPH, que también... ¡Qué hubo, les chavos! ¿Cómo están? Ese lo conocí antes que... ¿Que todos? No, para allá lo conocí antes. Ah, sí, sí. Poquito, poquito. Pero también lo conocí de fan. Y de repente se empezó a involucrar en el proyecto, en los diferentes canales. De la lata. Y hoy regresa ya desde hace un ratito a hacer más cosas. Y hace muchas cosas de realización, de creatividad, etcétera, etcétera. Dicho lo anterior, vamos con las preguntas. ¿Qué es lo que más les caga? Ah, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más les caga de trabajar en mis proyectos? Bueno, yo podría decir... Yo empiezo... ¡Y el consentido! A ver, ver, ver... A ver... De lo que llegaba a ser antes. No, de lo que llegaba a ser... Es que antes, yo les platico, yo me encargaba de hacer el audio de todos los canales cuando abrió Combo. De todos los videos. Todos los videos que se editaban, se les mandaban a Manu. Cuando abrió esto es Combo, yo me encargaba de hacer todos los audios. Todos los... El diseño sonoro, niveles de volumen, etcétera. Quizá lo que más me encargaba era el tiempo. Que me lo mandaban de repente a las 11 de la noche y tenía que salir a las 8 de la mañana. Y ya me esperaban como, bueno, Manu, chido. Ay, qué chingas. Creo que es hora de... Pero yo creo que es más culpa de George que de... No, pero eso ni siquiera era George. De Cristina, de tu prima. Dato curioso, ¿se acuerdan de Cristina? Cristina es tía de Pepe Arch. Qué bien. Exacto. Él sabe más de relaciones. Tú no sabes. Yo pensé que era su prima. No, bueno. No, nada más tú. Eso era lo que... Y entonces me tenía que fletar yo toda la noche editando. Y tenía que ir a la escuela de siguiente día y no dormir nada. Era una putiza. Era lo que más me cagaba. El horario. Ok. Pero es que, güey, no me cagaba. No me cagaba. No me cagaba. No me cagaba. Algo que me cague. Y no me cagaba. Discuto mucho trabajar contigo. Dime lo que me dijiste ayer. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¿Qué te amo? Que te amo y que me encela. Que te quiera más a ti que a mí. No, creo que en general las prisas, ¿no? Por el volumen de chamba, por el trabajo. De repente es un viaje a tal hora ya mañana. O de repente hay que entregar tal video a tal tiempo. Ajá, ¿puedes salir a Scorpión ahorita? ¿Me mandas la...? Y yo, ay, güey. Pepe está haciendo las cortinillas estas como de motion que salen. Entonces, pues ahí sí tiene la culpa, George. ¡Ijí! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! Es que sale el Scorpión a las 3 de la tarde y son las 2 de la tarde. ¿Crees que me puedas hacer la cortinilla? Ay, bueno, ahí está, va, George. Y ya. Las hace. Yo creo que los tiempos de los cambios, que es lo que te he comentado ya varias veces. O sea, entrego el video temprano y me entrega... ¿Temprano, pucho? Sí te lo he entregado temprano. Sí te lo he entregado temprano y los cambios me los das como hasta las 6 de la tarde. Eso es lo que podría hacer. Si te entregan las cosas el mismo día. Pele, pele, pele. Pues, ¿cómo chingados entregan? O sea, de repente me dicen... Esto va a acabar muy mal, amigo. Esto va a acabar muy mal. ¿Qué tal si comemos pizza? Yo en una función. O sea, el chingado para... Yo estoy en una función y de repente... Ahí te va el video, espero los cambios. Pasa hora y media, sigo viendo la película. George, ¿qué onda Alex y en los cambios? Puta estrella de la pinche película. A ver, ¿qué tal si se da un abrazo a la amistad? ¡No! ¡Pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en este pedo? Yo, que te abre las puertas a muchas oportunidades de trabajo. Desde muchos aspectos y conoce a mucha gente que después te puede abrir y te puede dar oportunidades. Que no esperabas si no fuera por esta puerta llamada Alex Montiel. Yo, si se lo he dicho personalmente, me ha cumplido muchísimos sueños. Me ha hecho conocer personas que yo admiro y era un sueño conocerlos. Y no nada más conocerlos, sino actuar con ellos. Le he dicho, es el genio. Para mí me ha hecho la lámpara maravillosa. Él ha sido mi genio. Cada vez que yo le digo, oye, güey, me gustaría hacer esto. Estaba hablando de mi jefe. No, la neta, eso es lo que a mí me ha encantado de trabajar con Alex Montiel. Muchos sueños de ahí te llevo conmigo. Manu. A mí, lo que más me gusta de trabajar aquí es la vibra que hay. Desde el día uno, literalmente, Alex me abre las puertas de su casa. Estamos trabajando en un cuarto de su departamento. Todos cuatro cabrones. Rulo, tú, Cristina, Dinora y yo metidos ahí. A mí yo no sé trabajar el mismo tiempo que Cristina, pero sí. Cristina no. Dinora, Raúl. Dinora sola, así es. Me abre las puertas de su casa este güey, pero siempre es buena vibra. O sea, me gusta también el que he aprendido mucho también a trabajar. O sea, al final tienes que resolver. O sea, se trata de entregar, tienes que hacer las cosas. Y sabes que también aprendemos mucho de cada uno, ¿no? Cada quien como quedas muy concentrado en su área y cada uno aprende muchas cosas. No, no se ha aprendido de mí. A comer. Ven, a comer. Ven, no. El aprendizaje. Por ejemplo, como amante del cine, incluso como público de los canales, aprendes un montón de cómo se hacen las películas, cómo se hacen las historias, la gente que participa en ellas. Y bueno, el aprendizaje también ahora en esta nueva aventura televisiva. No está cañón. ¿Tu momento favorito? El momento favorito que hayan vivido en este pedo. El momento en Comic Con. No hubo un momento muy chingón. Es que hay muchos, pero podrían nombrar uno. Hubo un momento en Comic Con donde hubo un after. Y terminamos. Chumel Torres, Galaxia. Y tú te pusiste de escorpión. Estaba también el Chuy, que era el manager de Galaxia y yo. Y Luis Miguel Chaco. Y Luis Miguel, hermanos. Platicando y se empezó a darme un video que tuvieron que empezar a filmar por improvisadísimo porque estuvo increíble lo que sucedió ahí en la base de estos tres güeyes. Empezamos a jugar Chumel, Sid y yo sin grabar. Ajá. Pero el personaje de los tres güey. Increíble. Sí, tenía su peluca por ahí. Yo tenía mi máscara. Y Chumel tenía su corbata. Y empezó. Y de repente, no mames, graben esto, cabrón. Increíble. O sea, pero fue, pero es una que el 50% no se grabó y estábamos todos muertos de risa. Fue un momento, un video en vivo que no se grabó y que fue un momento muy chingón. Y después lo hicimos ya en mi casa. Se intentó replicar. Ajá. Que estuvo muy divertido, pero esta ondita de estamos en el barcito. Aparte, estaba el medio. Sí, y siempre hacen la lengua diciendo todo. Fue muy divertido. Este fue el momento favorito. Ya, qué gacho. Ahora es mi momento menos favorito. Porque yo estaba a punto de llegar a ese lugar, pero no lo encontré. Con la mano, pinche. No, 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 no. Ven, compa. Manita, controla los chumelos. No, 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 no. Visitar países que jamás te imaginaste. ¿Cómo vale? Que estarías allí. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Yo no creo que Nueva Zelanda. Me gusta. Igual no fue con todos, pero fue con Ale. El primer día que lo conocí, como que estuvimos platicando 40, una hora de un buen de cosas. Y ese mismo día me dijo, ok. Y me dijo, acompáñame. Yo dije, voy a acompañar a la salida. Aquí a este cuarto. Y me dijo, te presento aquí. Mira, te puedo poner como cuatro. ¿Yo qué? Calme la boca, cierre a los ojos. Hace como si fueras a vomitar. Te va a gustar. Yo, te voy a hacer famoso, me decía. ¿Y aquí? ¿Y ya? ¿Aquí en Los Ángeles? No, él me presentó con todo el equipo en ese entonces. O sea, ese mismo día que me entrevistó, ese mismo día me contrató. Se me hizo súper raro y súper bizarro. Y fue mi primer trabajo oficial. Tengo uno, de mi parte tengo uno muy bonito que, bueno, apenas fue del primer programa de Nos Cabe la Noche, que estábamos en backstage y estaba a punto de entrar Alex y grabé yo un pedacito y le dije, neta amigo, este momento no sabes cómo lo aprecio. Y le dije, muchas gracias por todo lo que me... Te puedo meter la lengua. Te puedo meter la lengua. También un momento muy chido que he vivido con Alex. Pues la peda en su casa, que estábamos los cuatro. ¡Dónde me intentó meter la lengua! ¡Ey, no, hombre! Los cuatro estábamos empezando mucho y que nos amanecimos. ¡Ah, eso estuvo bien chido! Ese estuvo muy chido. Muy padre. Ese fue un momento increíble también. Sí, también muy cabrón. Estamos en una premier. Buenos chicos, buenos muchachos, la de Cerro. Y casual, nos fuimos a mi casa a echar la peda. Pero yo soy chafísima para aguantar. A mí me da el sueño muy rápido. Y esa vez, de repente, sacamos las cervezas y estábamos comiendo y tomando. Nada más nosotros cuatro, porque ya sé quién nos llegó. ¡Los cielos! Todas las cosas que te pides. El punto es que estábamos chupando y platicando, y platicando y platicando. Y de repente, baja Dana con Luca para llevarlo a la escuela. Y yo así, ¡no, mami! ¿Pero para eso nos estás haciendo quesadillas? No, no, no. Nos empezaste a hacer quesadillas y dice Dana, espero que esas quesadillas sean para tus hijos. Es cierto. Pues yo creo que haber ido al Mundial. Ese sí estuvo. El Mundial sí fue una experiencia muy chida que te agradezco, Alex. Neto. Gracias por la confianza. ¿Qué viviste en Rusia, güey? ¿Qué viste? ¿Cuántas rusas viste? Un buen. No, todos los partidos de México y el viaje que íbamos con ellos en todos los aviones. Estábamos a todos los partidos. Eso sí, en general toda la experiencia y conocer Rusia, pues también está muy chido. Con los comentaristas, con el borrego nava. Que le iban a vomitar un pinche borracho. ¿Cuál fue su peor momento de esta bonita relación? Mio todo lo que me he perdido ahorita que están contando y que he estado a punto de ir y borrequis oye. Mi peor momento fue cuando apenas empecé a trabajar con Alex. Me daba unos cuantos llamados, pero una vez pues yo traté de hacer una broma telefónica. ¿Qué pendejo? Y era para un concurso y para ganar votos. Le hago la broma y pues desgraciadamente estaba en una muy mala situación Alex porque estaba con su hijo enfermo y estaba con la presión y todo. Y pues yo haciéndole la bromita como les contestaron. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Pendejo, pendejo. Máñate, a las dos de la mañana que me hable un pendejo. ¿Con obesidad? ¿Peor? ¡Oye! Yo con mi esposa, Luca con canentura y me empieza a hablar un güey con la voz del escorpión de un número de la parte de provincia güey y del norte. Con la voz del escorpión. Y así, ¿qué pedo güey? Y me derribe el pendejo este. Ay, perdón amigo. Era una broma para el radio. Güey, ¿qué te pasa cabrón? ¿Por qué das mi teléfono güey? ¿Por qué me hablas a esa hora? Y ahí fue cuando lo mandé a la verga. Ahí me mandó a la peleada, yo creo que ese fue uno de los momentos así horribles. ¿Pasó qué? ¿Dos años? ¿Vos años para volver? No sé. Pero es que, bueno, muchos lo saben. O sea, hay cosas que sí no me laten. Y no es como que le haya dicho, ché, nos vamos a pelear. Si no, nada más dije, güey, o sea, pues tú quemaste tu cartucho ahí, quemaste tu bala y ya. Y dije, güey, bueno, está chido güey que estés dando mi teléfono y que me uses para eso. Si me hubiera pedido paro para conseguir votos, pues güey, lo posteo y ya, güey. Pero no necesitaba, ahí me sentí un poco utilizado, la verdad. A mí el peor fue en un viaje que estábamos en Estados Unidos. Y que me dejan una camioneta unos 10 minutos. Pues yo le dije, a ver, retamos una camioneta, estábamos en la D23. Yo tenía que ir a Disney y tenía una camioneta. Yo dije, a ver, del equipo, ¿a quién le tengo más confianza? Pues a Manu, es el más responsable. Manu, ¿tenga usted la camioneta? Entonces yo dije, pues Manu me puede hacer el paro. Tenga usted joven, nos vemos en tal lugar, en Disney. Y me recogen en los estudios de Disney, tenían que ir de Anaheim a Borbank. Pongan el de gasolina, porque tiene poca. Esa fue la instrucción. Entonces va a llevar a tu pendejo. Llega la gasolinera y está el verde y el negro. Los colores, los colores de la gas. Los colores de la gasolina. Y en México, ¿cuál es, chavos? Ustedes díganme, ¿ustedes cuál es? ¿Ustedes qué propondrían? Exacto. Pues esa no es. No, pues yo le pongo del verde y resulta que era diesel, no era magna. Porque ahí dice verde, pero dice, dice. No, no dice, no dice. Ahí dice. Sí dice, eso sí dice. Eso sí dice. No dice. Sí dice. Ay, no mames. Bueno, el caso es que eché a perder la camioneta, me costó un barote repararla. Se estropeó, íbamos a una entrevista, ya no llegó, quedamos mal con Marta y Marena. De la chingada. Ese fue mi momento más. Tuvieron que bajar, o sea, desarmar la camioneta, quitar el motor, lavarlo por dentro. Sí, un desmadre. Ah, porque, diles, o sea, le puso, te subes a la camioneta, todavía la arrancas. Sí, la arranqué, o sea, dejé que fluyera. No nada más fue echarle y decir, uh, ya la cagué. Era echarlo a andar. No, y empezó a andar. ¿Y cuánto tiempo aguantó? 20 segundos, 15 segundos. Y de repente, puta, no avanza. ¿Por qué se jalonea? Dísel. Puta. ¿Qué? ¿Qué? Le eché dísel, ya, chingó a su madre todo ese, fue un momento muy... Es el peor. El tuyo, amigo, el tuyo, no, el tuyo también está buena, yo sé. Estuvo culero porque vivía con los weber. ¿Qué culero? Uy. No. Vivías con los weber sin pagar rentas, sin nada, qué culero. A lo que fue, es que no terminé mi frase y me están interrumpiendo. Fue que Alex me veía, cómo yo bajaba mi colchoncito, todas mis cosas y dije, no, pues ya valía, ¿ahora dónde voy? No tenía dónde ir. O sea, ese día fue como, ¿y tú me quedás con mi novia? No, no, no seas mamón. No. No, ese día no tenía... No, te dije, gracias, wey. ¿Tienes? Vas a compartir, ¿por qué? Porque hice un anecdotario un día, de todo lo que la cajearon, pero lo dije en hombres, para no exhibir. Bueno, ya lo estás exhibiendo. El punto... ¿Qué me vas a exhibir? No, 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 no he dicho, ¿qué hizo? Este, el punto es que te fuiste y ya después que conseguiste... Yo me quedé dormido en el sofá, wey. Ya después que no seas lloro, porque ya después que conseguiste, ya fuiste por tus cosas. Entonces, como que te dije, órale a la verga, saca tus cosas ahorita. Mano estaba abajo, wey. Ajá, por eso me acuerdo que yo estaba sacando todo y ustedes estaban trabajando. No es cierto, ¿verdad que no? Por supuesto. No, no saqué este, wey. No es cierto, wey. No es cierto, wey. Yo también dime, vean. ¿Ah, no vas a decir por qué? Porque van a decir, ah, pinche Alex Bulero, loco. No, considera que Alex Bulero no es el chiste, ¿no? El tag del jefe, ¿no? Ahí estamos, muchas gracias. Suscríbanse al canal. Dele manita arriba. Dele la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. No, no, no. ¡Espona! Bueno, un día lo confesará Pepe, pero no fue de gratis. ¿Estamos de acuerdo? No, tuve muchos errores. Los acepto. ¿Está bien? Los acepto. Me los lavo. Es más, papá. Me los llevaré. Yo fui el de la cámara. Ya traigo la pizza. Yo fui el de la cámara. Y se repuso dos años después, no se repuso. Porque hay dudas de que nunca se repuso, se repuso dos años después. Bueno, chingón, ya dije una, después les diré a las otras cinco. Yo ya dije todos los momentos que me he perdido. Ah, sí, cierto. ¿Tú, George? Cuando me fui a la congeladora como Capitán América. Me fui a la congeladora como Capitán América, me descansó, fui de vacaciones. ¿Por qué, güey? Pero, ¿por qué era? Véntale bien, ¿por qué? Fue porque entregué una tarjeta y se perdió un material de una entrevista. Ese día me hice bolas con las tarjetas y entregué una. Y después de ahí yo le dije a Alex, se enojó y ya después vámonos. Y tenías que entregar los videos y publicarlos y te fuiste porque hiciste berrinche de que se te había ido tu pareja sentimental. No, no, no. Ya se fue mi camote. Ya se fue mi camote. Y luego, ¿quién me va a ayudar a editar todo esto? No sé, vamos a ver qué pedo. Y se fue y no editó eso. ¿Qué jugada fue esa? No. Ahí te va. Ahí te va. ¿Ya vieron que el de la culpa sí es Alex? Que inventa sus historias. Esa vez hablamos y sí, o sea, sí me enojé por eso, pero también te había dicho, oye, a ver si se puede hacer un ajuste a lo que yo ganaba. Y después ya no me dijiste nada y un domingo en la noche me avisaste como a las 12 de la noche me mandaste un mensaje que ya no me presentaba a la oficina. Pues sí, porque te fuiste sin hacer tu trabajo, güey, de repente. ¿Y los videos? No, es que ya no me dijiste nada. Cabrón, se acaba de ir ese güey hace dos días. Es como que tengas tres años aquí. Te dije que iba a venir un sustituto, no lo puedo conseguir en dos días. Y te fuiste sin hacer tu trabajo. ¿Qué hago, güey? No lo creo. Hijo de tu... Se acabó. ¿Cómo llegaste y qué fue lo primero que pensaste cuando me viste? Qué guapo. Voy a empezar. Qué bien parecido. Cuando llegué, Pepe empezó a trabajar con Alex. Pepe y Manu son primos. Tú eres mi primo hermano. Primo hermano. Todo se deriva en la familia de Pepe, o sea, Pepe es el eslabón que una al mundo. Pepe, Pepe Arch, yo soy Manuel Negrete Arch. Me habla un día, güey, ¿supiste lo de los wherever cuando pasó todo el escándalo del canal? Y entonces me dice, oye, güey, aparte no sé si sabías esta historia. La voy a platicar por primera vez aquí en frente a cámara. ¡En cada exclusiva! Este, ¿qué onda lentas para hacer todo el diseño de audio del canal? Mi primera respuesta fue no. No sé si sabías. ¿Quién hubiera pensado? Le dije, güey, es que güey, no. Después de la fortuna que te ofrecimos. No, pero no fue por el dinero. Fue porque no me da tiempo. Estaba yo en putiza con la universidad. Tomaba clases yo de piano. Estaba en putiza. Pero dije, no, la estoy cagando. Porque a lo mejor tengo una chance de chamba y de conocer gente. Y vaya que sí. Entonces le hablé a Pepe el siguiente día. Le dije, ¿sabes qué? Pepe, todo así con él. ¿Si todo está impuesto? Y me dijo, pues déjame hablarle a Alex. Le pregunto. Pum. Mismo día me citan en casa de Alex el siguiente día. Estoy en casa de Alex. Y ya. Contratado. Pa' siempre. Así fue. Pa' siempre. Y lo primero que pensé de Alex fue, está muy alto este güey. Todos. Todos lo hemos pensado. Todos, ¿no? Ah, ahora era tu respuesta. Piensa en sus respuestas. Es un hombre muy inteligente. Guau. No, pero si tengo que, puedo aprovechar para decir algo chido. O sea, cuando me dice Pepe que si conseguimos a alguien para que haga el audio. Digo, pues sí, adelante. Nada más que el pedo es que no tenemos dinero, cabrón. Porque acabamos de salir de ese pedo. Ajá. Y nos fuimos todos a mi depa a trabajar en un cuartito a tratar de sacar la chamba sin ganar dinero. Bueno, había un patrocinador ahí que nos iba a hacer un pago retroactivo durante, este, dos meses después. Sí. Entonces, dos meses después teníamos que aguantar sin cobrar un solo peso. Nadie. Ajá. Y primero, en su momento yo le dije a Pepe, en la otra productora, yo sentía que él podía tener una chance de trabajar. Y dije, Pepe, va a valer madre esto. Si te quieres quedar aquí, lo entiendo perfecto, es tu chamba y puedes estar trabajando aquí en la productora. Si te quieres ir conmigo, va a haber dinero un día. Sí. Eso es seguro. Pero no hoy, ni en un mes, ni en dos. Bueno, sí en dos. Ajá. Y él dijo que sí. Y después cuando le habló a Manu, también le dijo, bueno, ahí va ahorita. Y él dijo que sí. Y cuando le he dicho a Paella que haga muchas cosas, o sea, yo le di la vuelta a los colaboradores, de combo, para que la gente que entrevistara sea gente que amara esto y que lo valorara. Y entonces, pues sí saca un beneficio, va a Nueva Zelanda y demás, pero también es un trabajo. Claro. Y por eso, el Paella nunca me ha cobrado, por ejemplo. Hasta la fecha. De hecho, no vas a cobrar ahorita en el show, güey. Yo cobro, ahorita tampoco me acabo de enterar. Maldita sea. Es la experiencia. Es exposure. Exacto. Es el aprendizaje. Es exposure, güey. Sí. Este trabajo tampoco le va a hacer nada. Ahí está el Twitter. Pon el Twitter de Paella. Abandonó a su familia, no va a cobrar un solo dólar. Porque ama esto. El George, pero el pinche Xuxo. Ah, ¿qué pasa? Así me chingaste. Es que éramos amigos. Muchas veces. O sea, yo creo que, o sea, de los primeros trabajos que le hablé, tampoco le hablé diciendo, oye, hay tanta lana. Es, oye, ¿me haces el paro? Porque, bueno, por lo menos, este, yo creo que lo saben. O sea, cada vez que yo puedo compartir el pastel, de alguna forma lo hago. Ya sea monetariamente o en cuestión de algún beneficio, algún placer que les cause, güey, ¿no? No, pero siempre ganas. Entonces, todo el tiempo ganamos. Nunca, los primeros trabajos, las primeras cosas que hicimos juntos Xuxo y yo, digamos que ya más en forma, no me cobró nada. Pero, obviamente, pues le daba exposición y le daba menciones y trataba de meterlo a cosas distintas. Y ya cuando hay varo, pues míralo. Ya, millonario el hijo de su pinche, mano. ¿Qué? Con camisas de la NASA. De la NASA, papá. Los Gucci pelucci. Y, eh, George, ese sí es un pinche interesado. Ja, ja, ja. Desde el principio dijo, ¿cuánto va a ganar? Ja, 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 ja. No, el pinche George también, este, digamos que ya llegó la vaca gorda. Pero, platíquese usted que es curioso que cuando subiste el video donde platicaste todo lo de tus extra... Ah, ¿cómo llegó George? Sí. Justo así llegó George. Sí. Subiste el video de... ¿Con el anecdotario fue? Ajá. Con el anecdotario. El primer anecdotario. De por qué se fueron los... Los... Estúpidos. ...ex colaboradores de Combo. Dije todas las cosas que habían hecho sin decir nombres, pues para no exponerlos. Pero, pues ya, gracias. ¿No? Es que... Tú lo sabes, Pepe. Cada pinche video me decían, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está fulano de puta madre? Y nadie pelaba el contenido. Dije, a ver, güey, les voy a decir por qué no están ya. Pero no me corresponde a mí, porque la ropa sucia se daba en casa, estar diciendo qué hizo cada quien. Nada más les voy a decir las razones. No fue por mis huevos, sino porque hicieron tal, 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 tal. Eso trajo como oleada que me llegaran así un chingo, un chingo de mails diciendo, güey, yo sí me rifo, yo sí quiero trabajar, tú dime qué hago, tal, 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 tal. No de gratis, ¿eh? Porque muchos dicen, ah, claro, pues es que los explotas y no les pagas ni madre. Todos han recibido su lana. Este, en algún momento el PP era la persona que más ganaba en toda la empresita que tenía. El punto es que llegó George así, el que está atrás de la cámara. El George también, pues, güey, está bien chido eso, diciendo, güey, alzar la mano y decir, yo me rifo, y aquí está. ¿Cuánto tiempo tienes ya? ¿Este mes cumples tres años? ¿Este mes cumples tres años? ¡Guau! ¿Cuándo es 13? El viernes. ¿El viernes? Pues esta reunión, güey. Yo, yo cumplo en marzo, porque yo llegué en marzo de 2014, yo cumplo seis años. ¡Guau! ¿Tú, Pepe? Pues esta... ¿Es que me conociste? Sí, también seis, siete. No, cabrón, pues antes de Manu. Siete años. Siete. ¿Tú, sí, sí? Siete, ocho años. ¿También? Siete. Bueno, ¿qué fue, vas, vas, ¿qué fue lo primero que...? ¿Cómo llegaste y qué fue lo primero que pensaste? Ay, no recuerdo exactamente la primera vez que te vi, pero una de las primeras veces que convivimos, me acuerdo que fue saliendo a la hora de la comida, en donde estábamos trabajando en ese entonces, y platicando de cualquier soncera, de películas, de repente, incluso de la familia, creo que tenía poco que acabas de tener a Luca, y como que conecté mucho con esa charla, como que fue, ah, es un buen tipo, o sea, más allá del trabajo, es una buena persona. Y todavía no era el empresario exitoso hombre de negocios, dueño... Claro, con un programa de Estados Unidos. Dueño de medios, ciudad, peluches. No, pues apenas iba a empezar, empezaba apenas la lata, ni siquiera el Scorpion tenía canal. Pae fue, o sea, creo que es la única constante de todos los debates de la historia de cómo, y de la lata. Por ahí faltaban algunos, pero sí. Casi. Un gusto siempre. Pero estuvo en el primero hasta la fecha. Yo, cuando te vi, pues igual, fui un fan. Yo, de hecho, te stalkeé, ¿te stalkeé? ¿Te stalkeé? ¿Te stalkeé? ¿Te stalkeé? ¿Te stalkeé? ¿Te calcó a menier? Fue en una marcha zombie, en el monumento de la revolución. Era zombie en el monumento de la revolución. Él hizo una convocatoria, yo tenía tantas ganas de conocerlo porque era muy fan, y también con la idea de exponerle lo que yo hacía. ¿Sabes? Así. 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 ¿Qué más? Lo busqué. Así no hacen los zombies. O sea. Oye, el mismo que dijo el mar real es un hecho falso a este güey. ¿Por qué, cabrón, no? Y lo vi, y fue de, oh, ya, yo soy esta persona, te escribí la otra vez. No sé si me dio el avión o no, pero se portó muy amable. Ah, sí, creo que sí. Ya, pues mira, yo soy imitador. Por favor. ¿Qué pensaste tú? ¿La neta se me diste el avión? No, güey. ¿Cómo que? No. Me acuerdo perfecto de ese día, güey. Y dije, muy amable, buen pedo. Y lo más cañón de todo fue que le dije, oye, estoy imitador, me gustaría colaborar, apenas estoy empezando. Todavía no, yo no salí ni en la tele ni nada. Apenas estaba empezando a enterar. Y a las dos semanas. No salí ni en la tele ni nada, güey. Me di un llamado, muy buen pedo. Y guau, yo quedé gastado. Quedé gastado. 10 programitas. ¡Ya, pendejo! Y ya. Esa es la impresión, muy buen pedo. Muy emotivo, güey. ¿Quién faltó? Yo. Tú. Este... Yo era muy fan, realmente el Scorpion no lo conocía, era muy fan de Alex. Y yo la primera impresión que lo tuve fue en la premiere de American Pie. ¿No fue Ted? No. Fui dos veces a dos premieres y la segunda fue Ted. La primera fue... ¿Nunca repite la gente? Ah, no. Este... Y estaba bien nervioso. De hecho, hasta cuando le saludé me acuerdo que estaba sudándome las manos. Qué asco, güey. Sí me acuerdo. Y dije, espero no se haya dado cuenta. Ajá. Y ya. No, no. ¿Y qué pensaste? Qué prepotente. Qué prepotente, hombre. Cuando me viste en YouTube y después cuando me viste en persona. Sí, me puse nerviosón, pero algo que tienes, que es esa chispa, es que eres muy agradable en persona. Entonces, como que se te quitan esos nervios. ¿Como jefe no? No. ¿En persona? No, como que se te quitan esos nervios cuando se te acerca a ti y te dice, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Y qué haces? Si te empiezas a hacer la plática, no es nada más como de, ah, he chido, gracias por venir, gracias por consumir mis videos. ¿No? Si te quedaste un buen rato y platicaste y así. Te regaló una foto, autografía. No, y sí. Yo le traía autografía. Eso sí es muy amable. Le pides una foto y no haces como de, ah. Ajá. No, eso sí. Claro. ¡Ay! Tú, George. O sea, llegué, llegué por el correo que te mandé. Y ya cuando platicando, vimos que teníamos como personas en común. Porque yo venía de TV Azteca y tus amigos estaban en la producción donde yo estaba. Ajá. Entonces, dijo, bueno, ya después de subir tan rápido de segundo asistente a primera asistente, pues ya quiero dar el salto. Ya quiero dar el salto. Y después, bueno, ya que me preguntaste como todo lo que hacía, ¿qué pensé de ti? Sí. Pues lo que dicen todos, que estás muy alto. Ajá. Pero que sí eres muy, que eres muy buena onda. Tú eres muy chaparrito, ¿no? Yo estaba muy chaparrito, sí. Este, yo sí estaba muy nervioso cuando te vi. O sea, te vi pasar y yo estaba en mi carro y dije, madre. Hello. Ahí llegó Alex. Ajá. Pero, pues todo bien. O sea, vi que eres muy agradable y, pues sí, sí es. ¿Cuáles son tus videos favoritos de los que tú has estado involucrado? De los que, bueno, de los que he hecho, del volante, el del Discapacitado Squad. Ese estaba cagadísimo de risa. Ese sí, me encantó. De combo, los de Avengers. Ese sí estaba muy bueno. ¿Cuál? Y gracias Alex, siempre me has spoileado los de Avengers. Gracias. Siempre has hecho los spoilers de las reseñas de Avengers. Tú, Pai. Ah, sí, sí. El Discapacitado Squad está muy claro. Pero de los que tú has hecho. Ah, de los que yo he hecho. O sea, que has estado involucrado. Esperen. Estaba pensando. Se le ponen a ella una acidez, cargando. Más chusho. Más chusho. Más chusho. Luego regresamos con paella. Yo antes cuando salí en la tele. Yo que... Mi favorito, cuando entrevisté a Eugenia Derbez y a esta... Ana, ¿cómo es? Ana Farris. Ana Farris. Ese me encantó porque no entendí de madres y nos divertimos así. Y fue muy chistoso para mí. Muy, muy, muy cagado. Ese es mi favorito de los que he estado involucrado. Eso y eso es en combo. En escorpión, pues, ¿qué? No, pues... Pues no hay. Hueva. 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 Ese güey ni... Ni la risa. Ni la risa. Bye. Ahora sí. Creo que la entrevista de The Mortal Engines. Ajá. Con Peter Jackson. Que a la película no le fue nada bien. Ajá. Pero el hecho de entrevistar a alguien que admiras tanto. Claro. Y me dejó sin palabras hace rato. Unos Funkos y me los regaló fulmados. También autografiados. Qué chingo, güey. Ustedes que me han regalado pendejosos. ¿Eh? ¿Eh? Yo sí quedo bien con él. Ándale. Es que no hay ningún video en la red. Míos actuales. Ay, vas a llorar. Ay, ya. Pero ya son de culto, güey. Consideramos como los de culto. Y no es por ser egocéntrico, pero habían unos muy chidos. ¿Cómo están? A ver, la pregunta. El de Riviera Maya estaba bien chido. Donde... A huevo. Ajá, con Marta y Gallardo, güey. Eso está muy cagado. Cuando fui con Esperanza Gómez a hacer posiciones sexuales, también quedó cagadísimo que hasta hablamos de sexo. Hasta. Ay, hasta. Hasta hablamos de lo que ibas a hablar. Pero los persinamos antes. Este... Y el de besos y cachetadas en la Comic Con, también quedó muy cagado ese video. Todo, todo. Una petición. Change.org para que vuelvan a subir esos videos, por favor. Ustedes en los comentarios digan, por favor, suban esos videos porque los queremos. Vamos a subir uno de esos, ustedes decidan cuál. Va. Vote ya. Mira, yo de mis videos favoritos, no participé yo puntualmente en la grabación, pero yo sí hice el diseño sonoro y me conmovió mucho. Cuando regalaste en Navidad, el escorpión dorado. Rebrazo. Cuando en Navidad de escorpión regalaste a policías, a los boleros, a la gente de la calle. Ese... Ese yo estaba editándolo con la cara, la lágrima, así. Ese me gustó muchísimo. Hace poquito lo volví a ver y me volvió a conmover mucho. Ese me mandó. Qué chico. Pues yo puedo decir que, por ejemplo, de los videos que ha hecho con George, pues sí, todo lo que nos aventamos en Rusia. Porque sí, estábamos como súper motivados los dos y echándole un chingo de huevos para aguantar los horarios porque teníamos volteado el horario muy cañón. No, oscurecía, cabrón. Estábamos mal viajadísimos. Pero había tantas cosas que hacer que estábamos divertidos como niños. Y en los estados mundialistas, imagínate, cabrón. Y conviviendo con figuras. Qué onda con el partido ese que no sabe. Güey, yo jugando con Sanetti, cabrón. Jugando con Sanetti, con Diego, con Cristo Stoico, que es lindísima persona. Con Aldo de Nigris, con Osvaldo Sánchez. Entonces, güey, son cosas surrealistas. Y ahí ha estado el pinche George conmigo, güey. Entonces, fue de los eventos más cañones. Y, bueno, se junta un poco también. Uno de los eventos que más me gustó fue lo de los premios de la radio donde hicimos un maratón de videos al volante. El Pepe, perdón, el George y Pepe. George y Pepe se rifaron ahí porque era uno tras otro. Y puro güey cabrón, güey, ¿no? De las Comic-Con que vivimos, ¿no? Ahí se juntan ustedes dos. Sí. Vivimos una Comic-Con bien chida y, en general... La primera Comic-Con fue conmigo. La primera Comic-Con fue contigo y ya después fui con Manu. Y Rulo. Un par. Estuvo buenísimo. ¿Hiciste dos? Yo nada más fui a una, pero me la pasé. Y fuiste una de 23. Exactamente. Esos eventos, pues nosotros que nos gusta, pues sobre todo a Pepe, que le encanta tanto como a mí, yo creo, lo del cine y los superhéroes, estábamos como escuincles, cabrón. No mames. Y nos metimos hasta la cocina, güey. Y además, ¿te acuerdas que conseguimos entrar por una puerta que nadie entraba y entonces nos pusieron en una jaulita ahí en la que veías? Ya se la saben. Todo así ya. Cada año vamos por ahí. Claro. Cada año y es la misma hermana. ¿Ah, neta? La misma, güey. Ah, qué chido. Cinco o seis años consecutivos. ¿Neta? Qué chido, cabrón. A mí me tocó, ¿sabes cuál? La del estreno de Star Wars Episodio 7, güey. Estaba ahí con Harrison Ford, Mark Hamill. Estaba todavía viva la Princesa Leia. Sí, sí, sí. Y yo así con la cámara. No, no, grábale. Y yo así, así. Sí. Mis personas viven eso. Yo también he vivido, como dice El Dicho, La Guadalupe. O sea, qué pedo, güey. Y con... Sí, ahorita. Pero, ¿cómo estás haciendo? Ahorita platicamos de cosas. Ahorita platicamos de cosas. Y con... Y con Manu, este... Lo que hicimos es muy cagado. Y me lo mencionó hace poquito, güey. Este... Los dos me lo mencionaron hace poquito, Pepe y Manu. ¿Por separado? Sí. Hicimos lo de Drake Bell. Ajá. Y fue como lo más cercano a un late night. Sí, ¿no? Que pudimos hacer en su momento con público en vivo. Con Manu, no una banda, pero sí Manu tocando. Ajá. Entrevistándolo. Ajá. Haciendo audio también. Eso ya te acuerdo. Haciendo audio. Pepe ahí más o menos dirigiendo. Como, o sea. Dirigiendo. Lo que dice, ¿qué hace? Como pudo. Hizo lo que pudo. No, pero yo les dije, güey. Este es mi sueño, güey. Un día yo voy a tener un late night show. Me acuerdo perfecto. Sí. Sí. Y pasó. Sí. Entonces, hoy que, que, después de eso, le di estructura al late night show, ya lo platicé en un anecdotario, e invité a Manu desde ese momento. Y hoy que ya podamos vivir este late night, esta poca madre, invité a Shushu y ahora hemos vivido en lo que va del año, que va bien poquito del año, pero parece, güey, que llevamos como 10 años, cabrón. Sí. Sí, cabrón. O sea, ha sido una intensidad de cosas. Muy, muy grueso. Una cantidad de, de, de entrevistados y de celebridades. Y vuelos y ya, ya, ya. He sido, hemos envejecido 40 años, güey. ¿Por qué hiciste, cabrón? Era, era, era el 12 de enero y estaba haciendo cuentas y dije, güey, he volado todos los días de enero, güey. O sea, para el 12 de enero te iba volando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así, güey, llevo 11 segundos, güey. Ah, bueno, y también de las cosas chingones, lo que hicimos en Miami, güey, el George y Manu y yo, lo de Will Smith, estuvo muy cabrón. Y bueno, ahora todo esto que hemos vivido, mucho más intenso con Shushu y ya lo platiqué con, con, con Pai, pues, o sea, es un tipo que admiro, que me cae muy bien. No hay dinero. No, y así deben ser en la semana. O sea, no que no te paguen. Espera, espera, que no te paguen. No las paguen, no las paguen. No las paguen, no las paguen, no las paguen. Debería acabar con el resumen. No, no las paguen, ya, no. Por favor, no las paguen. Y les haces por la pasión, por entregarte a lo que te gusta y ya después llega. La consecuencia. Exacto, estamos pagando dos años. No, pero sí, o sea, ustedes tómalo en cuenta, si quieren dedicarse a lo que sea, dense, dense la oportunidad de romperse a la madre y hacer cosas chingonas, porque va a llegar la consecuencia, o sea, es una lógica del mundo y del destino y de los astros, te va a llegar la recompensa y multiplicada y retroactiva, ¿no?, como nos pasa en su momento, ¿no? Ahorita que lo mencionas, Pai, lo primero que pensé cuando le dije a Pepe, si quiero trabajar con Alex, jamás, 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 jamás pensé en, porque quizá en algunos años me llegué a trabajar con él en Hollywood ganando dólares. No. Simplemente dije, venga. No dabas un peso por mí. No, 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 venga. O sea, puede salir algo chingón o no. No, aparte, todas las personas o los de ahorita piensan que, no, tienen que entrar y ya recibir o ganar dinero. No, de hecho, todos tenemos que pasar por hacer un servicio y el servicio es gratis, se puede decir, ¿no? Servicio social, las prácticas profesionales. Claro. Sí, para mí fue una práctica profesional trabajando con uno de los youtubers más cabrones de México. Igual yo, o sea, yo nunca llegué con la intención de, ay, voy a ganar dinero o cuánto voy a cobrar, o sea, nada. Es que. Fue como, él se la pasa súper padre en sus videos, quiero ser parte de su equipo de amigos pasándome la chido. Eso, nunca pensé en dinero, pero sí llega. Ajá. Y aparte, eso es lo que te voy a decir. Llegas, pues creo que todos llegaron con esa intención y no es como que haya, o sea, en prácticas profesionales pasas un año sin cobrar. Dígame, ¿quién pasó un año sin cobrar? Sí. O sea, en el momento que hubo, ¡pum! Sí, claro. Y ya tenían, y este, en su momento, ya no sé siquiera que lo diga, pero el biche Pepe dejó la universidad para meterse de lleno con todo. Ya había lana, ya podía más o menos mantenerse, y era lo que quería. Sí. Porque finalmente, hoy, han dirigido los videos de este cabrón, de Diego Verdaguer y demás, porque, pues también ya aprendes, hay diferentes formas de llegar a esto, a veces es a través de los estudios, a través de las prácticas, y a través… De la putiza. De la putiza de ella y la experiencia, de verdad, de partirte el lomo y si quieres hacer esto, dedicarte a full, y sí, van a haber muchas consecuencias, sobre todo en el medio artístico, creo que todos lo sabemos, que es muy difícil, ¿no? Ganar lana y todo, pero si le chingas… Aquí están los resultados. Es chingarle, definitivamente, creo que es la constante de todos, ¿no? Para ella trabajaba en el Imer, imagínate. Imagínate. Y mira, ya está en Hollywood. No, mamá. No, ¿qué? Sí. Que no hables del Imer. Bueno, muchachos, pues muchas gracias. Gracias por… Súbelo completo, sin cortes. Sí, sin cortes. ¡Pinche huevón! ¡Qué buena idea! ¿Por qué no las vemos? ¿Qué es esto? ¿Franco Escamilla? Bueno, muchachos, los queremos, síganlos en las redes sociales, ahí están apareciendo las redes de cada uno de nosotros y ustedes, échenle huevos porque siempre se los digo, las grandes historias comienzan con un sueño. Nos vemos en el cine. Bye.